Anunciaron lo de los ascensores nuevos, dijeron que iba a ser autogestión, ¿correcto? Estoy bien, ¿no? Total. Ya, ¿por qué se puso en el informe como gasto del club los 80 mil dólares? Es falso. Yo lo leí aquí el informe. Se puso como referencia un costo aproximado de 80 mil, de un total de casi 800 mil. 800 es de acuerdo. De todo lo que ha pagado o gestionado, en una gestión, autogestión, en Barcelona para apoyo al estadio. Porque si somos finos, nosotros deberíamos que con una alícota extraordinaria, pediéndole a los socios, Barcelona, pagar todos estos 800 mil. Lo ha cubierto con plata o con gestión, Barcelona se lo puso como referencia. No es que haya sido deducible del informe de Barcelona, si tiene que estar lo que se ha pagado, no lo que se ha gestionado. Y en el informe de la copropiedad no se lo puso como débito de los ingresos. Entonces, si han posicionado esa mala información y yo te voy a hacer llegar verdaderamente, no sé si lo tengas, el tema del informe económico, donde suma todo, pero menos eso, solo se lo pone como referencia de lo que he invertido. Pero fue un mal cálculo de que elaboró el informe porque ya dio tela que cortar. Es que la gente que no quiere ver... Bueno, yo no, ojo, que yo no soy tu enemigo, Hernán. No, pero es que estoy interpretando lo que leo allí y te lo pregunto ahora porque es de un hombre de bien preguntar eso. Pero no está sumado. Ya, me lo estás explicando ahora, pero yo lo leí y lo interpreté mal y como mi caso, mucho más. Y eso... Me lo hizo saber también la gente externa, pero ahí están dedicando, incluso los propios auspiciantes. Ayúdanos con ese informe, por favor. El señor de Macoy, que es aire acondicionado, está el señor Tereput, el propio Aquiles, creo que auspició con su empresa allí. Y ellos decían, oye, pero si eso lo doné yo, lo auspicí yo con mi madura. Te voy a hacer llegar con María Giselle el tema de que sumarás y no estará descontado los 80 mil. Qué bueno. La otra. Óyeme, ¿qué hicieron en los baños para que cuesten tanto? ¿Cuáles mil dólares en cinco baños? ¿Ustedes le pusieron yacuzzi o los baños? ¿Baños? ¿Será de...? ¿La rehabilitación de los baños? ¿De las generales? ¿De los... 100 mil dólares, cinco baños. También dio tela que cortar en este programa. No sé si están esos considerados los baños en las generales, ¿no? Eran baños de los palcos. Eran cinco baños de palcos. Voy a hacer... Son pequeños, grandes detalles. Eran 20 mil dólares por cada baño de palcos, cinco baños, 100 mil dólares. Voy a hacer llegar y capaz el detalle minucioso de si vale 20 mil, como mencionas. Es el informe que ponen ahí, hermano. Por eso voy a ver a qué baño corresponde o a qué sector. Creo que es el sector de la rehabilitación de los baños del tanto norte como sur. Pero te voy a hacer llegar y puntualizando, porque si cuesta eso, cuántos son los detalles y los valores unitarios. De hecho, en ese mismo documento, no sé francés.